completa el número 9761 espacio para que sea divisible por 11 para que un número sea divisible por 11 según los criterios de divisibilidad tenemos que hacer lo siguiente vamos a escribir primero el número tenemos que sumar las cifras que están en posición impar esta es la primera posición la segunda posición la tercera posición la cuarta posición y la quinta posición esto mirando el número de izquierda a derecha por lo tanto si sumamos las cifras que están en posición impar sumaremos el 9 el 6 y la cifra que buscamos 9 más 6 más la cifra que buscamos en principio 9 y 6 suman 15 pero la suma total no la podemos hacer porque nos falta el número que buscamos por otra parte tenemos que sumar las cifras que están en posición par en posición par tenemos el 7 que está en segunda posición y el 1 que está en cuarta posición 7 más 1 que suman 8 y si hacemos la resta de estos dos resultados nos ha de dar 0 o múltiplo de 11 múltiplos de 11 múltiplos de 11 son el 11 el 22 el 33 si cumple una de estas dos condiciones la resta queda 0 múltiplo de 11 el número será múltiplo de 11 por lo tanto será divisible por 11 como tenemos que las cifras en posición impar sumaban 15 sin la que buscamos la cifra que buscamos será un 4 pues 9 y 6 es 15 y 4 es 19 y 19 menos 8 nos da 11 que es múltiplo de 11 por lo tanto para que el número sea divisible por 11 ha de ser el 97.614